Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo juego, ya subí ayer un nuevo juego, el NBA, si no habéis visto el vídeo, pues pasad por él y tal, que voy a decir cuándo lo voy a subir y demás Y hoy volvemos con un nuevo, uno nuevo que ya venía de hace mucho tiempo, eh, digo uno nuevo por no decir uno que ya se sabía que iba a subir Porque cuando salió el juego ya lo dije, que iba a empezar a subirlo, ¿por qué no lo he subido hasta ahora? Porque me ha llegado el móvil nuevo, ¿vale? El móvil nuevo, el G3, ¿vale? Que lo estaba esperando porque no podía grabar con otro que no fuera con este móvil Eh, con el que tenía anteriormente, no daba para más, o sea, Samsung Galaxy S3 no ha dado para más y no podía grabar la pantalla del móvil Con este ya puedo, entonces, por eso empezamos con Clash Royale ahora, ¿vale? Estáis viendo que tengo aquí, eh, cofres redis por abrir, bueno, vamos a ir abriéndolos y demás En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco el mazo que utilizo, el mazo que mejor me va Vamos a abrir los cofres, que los he desbloqueado todos para abrirlos en el vídeo de hoy, para estrenarnos aquí en Clash Royale a lo grande, ¿vale? Y vamos a jugar una partidita, ¿vale? Una partidita en el vídeo de hoy Voy a intentar subir dos o tres vídeos a la semana de Clash Royale, no os prometo nada porque os dije lo mismo ayer en el vídeo de NBA Voy a intentar subir dos o tres vídeos de NBA a la semana y no sé, no sé Va a entrar entre... FIFA va a estar todos los días en el canal Y luego va a estar turnándose entre Clash Royale, NBA y GTA, ¿vale? GTA, NBA y Clash Royale Y Clash of Clans que debería haber venido hoy, pero chicos, como esta semana ha estado tan inactivo en todos los juegos, no he podido... Está muy liado El DAP que no le ha tocado para nada, entonces por eso hoy no habéis tenido al DAP que en el canal de Clash of Clans Pero tranquilos porque los domingos va a haber siempre al DAP que siempre que juegue, claro No como ahora que no tenéis nada que ver porque no había puesto nada nuevo Entonces abriendo estos sobres por aquí, los que me dan gratis Vamos a abrir ya el sobre de este de oro, que aquí es donde puede tocar algo grande Venga, 146 moneditas ¿Veis que tengo tantas monedas? Y es... Ahora os voy a enseñar cuando enseñe el mazo por qué tengo tantas monedas Venga, una Valkiria que no suelo usarla y un Tesla que también tengo un montón de Teslas sin mejorar Venga, abrimos estos de plata por aquí, 42 monedas 5 barbaritos, esto viene bastante bien Un cohete que tampoco lo uso Abrimos otro más de plata, venga, 48 moneditas 5 caballeros, un mini P.E.K.K.A. Y el último, venga, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí 49 moneditas, un duende 5 duendes con lanza y ya, y ya, y se acabó Vale, bueno, vamos a entrar aquí a la tienda, vale Este es el mazo, chicos, ahora mismo el mazo que estáis viendo es el que más uso El que mejor me va, que está compuesto de unos duendes con lanza Esqueletillos, sabuesos, lo de los grupos de sabuesos El barril de duendes, el montapuerco, la reina esa, la reina arquera, la soy de la marido Que es la mosquetera, vale El baby dragon y los barbaritos, vale Es el que mejor me va, el mazo que mejor me va, que vale 4,0 de Elixir, vale ¿Por qué tengo tantas monedas? Pues porque fijaos aquí abajo No tengo ni mejorado los duendes esos, ni la bola de dragón, ni los esbirros normales Ni los esqueletillos, ni la torre esa de bombardero Ni el cohete, ni la esta de bárbaros Todo lo que no uso, no lo mejoro Si alguna vez me hago un mazo, por ejemplo, con el Tesla Pues ya lo mejoro, que cuesta 400, vale Pero por eso tengo tantas monedas, porque tengo, por así decirlo, ahorrado Es como un consejo que he visto yo que lo suelen dar En Clash Royale Si no mejoráis, o sea, si no tenéis nada en el mazo Nada de esto que podéis mejorar No lo mejoréis, porque os vais a gastar monedas Y cuando os toque algo que queráis mejorar, no vais a tener monedas para mejorarlo, vale Entonces lo que hago yo, si alguna vez uso algo de esto Pues ya lo pongo a mejorar, vale Entonces, vamos a ver una partidita Por cierto, antes de empezar la partida Porque luego después me lo vais a notar Soy muy manco, en este juego soy muy manco Una prueba de ello es que todavía estoy en la arena del P.E.K.K.A. Y soy nivel 6, y aún estoy en la arena del P.E.K.K.A., vale Bueno, a lo mejor alguno me dice Yo no estoy todavía en la arena del P.E.K.K.A., ya Pero a lo mejor es porque no, no sé No sé, yo me considero bastante manco Lo vais a ver tanto ahora como próximamente en el canal Cuando vuelva a subir Clash of Clans Clash Royale, vale, Clash Royale Otra cosa que tenía que decir es que Me da un poco de pena a Clash of Clans Que se le está dejando de lado con este juego, vale Yo sigo jugándolo, pero hay mucha gente que no Y me da un poco de pena por Clash of Clans Porque para mí sigue siendo un juegazo Pero bueno Vamos a echar una batalla por aquí Vamos a buscar a ver qué nos toca Vamos a ver si podemos ganar fácil A ver si nos estrenamos con victoria Venga, nos ha tocado contra uno Vale, empezamos de lujo Contra uno de las torres nivel 7 Venga, empieza con la troza de barbaritos Mal Encima hace yo que no juego a esto La tira Venga, vamos a contestarle un poquito con Cuando lleguen por aquí con esto Y con esto, vale Empezamos así con los esqueletillos Vale, esperamos un poco Vamos a ahorrar un poco de Del Isir Vamos a ver qué pasa Ha tirado unos Unos estos Unos esbirrillos de esos Vale, esto por aquí Esto por aquí Vamos a ver si acabamos rápido con esos esbirros Dan bastante por culo los esbirros esos, eh Yo por eso me los he puesto en el mazo Vale, va la mosquetera Con dos duendecillos Vale, ahora tiramos nosotros los esbirros Se la devolvemos ahí Encima tira bárbaros Así que Los esbirros esos deberían Tirarse rápido a los bárbaros Venga, por favor Vamos, vamos Bien, 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 bien Venga, vamos La mosquetera rápido Voy a tirar ahora el barril de duendes aquí Vamos, 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 vamos Puede caer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ese esbirro entre la mosquetera Los duendes Vamos Venga, venga, venga Nada Vamos a tirar el dragón por aquí Se ha quedado 93 de vida No se ha quedado con nada de vida Vamos a tirar los duendes por aquí Que los distraigan Ahí, perfecto Cuidado que ha tirado una mosquetera Vale, 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 vale Bien, 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 bien Está chunga la partida, eh Está chunguelas Está chunguelas la partida Venga, tiramos por aquí los bárbaros Que se carguen a la mosquetera rápido Y que se carguen a sus dos barbaritos rápido Vamos, 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 vamos De momento va bien la cosa Porque solo le queda 93 de vida eso Venga, tiramos por aquí la horna de desagüesillos O sea, desagüesillos de esbirrillos Venga Uf, me ha tirado las flechas esas Vale, vamos a tirar cuando llegue aquí Tiramos esto y tiramos la mosquetera a poder ser Sí, vale, rápido Aquí eso, perfecto Venga, tiramos esto Por aquí esto que vaya ayudando a ventilarse con los bárbaros Cuando queda un minuto yo no sé si es peor O mejor que quede un minuto Porque a veces me va peor O sea, me... Fijaos, es que está sacando las cosas súper rápido Voy a tirar eso ahí para que ya termine con la primera Buah, me está friendo ahora Me está friendo Me está friendo Me está friendo Fijaos que antes de llegar al minuto Lo íbamos ganando sobraos Y ahora llega al minuto Y me está metiendo una soga Me va a ganar Me va a ganar Ya está, ya está, ya está Esto vendido Está vendido Está vendido esto Está vendido Por favor, por favor, por favor Es que es de verdad Cago en 10, macho Es que me da una rabia, tío Que llega al minuto Claro, como la mía tiene menos vida que las suyas Menos 37 copas, además Vaya tela Vaya tela Ya os lo decía, chicos Soy bastante malo al juego Pero me da rabia porque la tenía ganada Lo que pasa es que ha llegado al minuto Ha empezado al Elixir a ir por dos Y me ha empezado a meter la del pulpo Ha empezado a sacar de todo ahí Y me ha metido a la del pulpo Pero bueno, chicos Simplemente el vídeo de hoy Quería que fuera así un poco introductorio al juego Para que vierais que, bueno Que voy a empezar a subir Clash Royale Para ver también si os gusta, ¿vale? Así que si os gusta el Clash Royale Dejar like Porque lo mismo os vais del vídeo Sin dejar like Yo veo que hay pocos likes Y digo, pues no les gusta Entonces no lo voy a volver a subir Así que si veo bastantes likes, chicos Volveré a subir Clash Royale Si no, pues ya sabéis que no Así que poco más, chicos Si os ha gustado, como siempre Ya sabéis dónde tenéis que dar, ¿no? Un like Suscribidos Que nos lo estéis Comentar Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo A ver si ganamos la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós